Hola, buenas noches, ahora sí, oficialmente bienvenidas y bienvenidos y en el momento que veas este video sobre la oportunidad de negocio, hay muchas cositas que vas a escuchar en este video que se terminan hoy 10 de septiembre a las 11.59. Yo las voy a estar mencionando después del día de hoy, si tú ves este video o escuchas esta oportunidad de negocio, ya eso no está, ¿verdad? Ya eso no está para después del día de hoy. Así que todo lo demás sí, pero me voy a detener en dos slides que les voy a mostrar que eso va a estar hoy hasta las 11.59. Así que para los que no me conocen, mi nombre es Sandra Ayala, soy directora oro de nuestra compañía de Farmacy y pertenezco al equipo número uno como presidente en Estados Unidos, en Puerto Rico, en Colombia y en muchos países más. Y estoy bajo este equipo hermoso que es Academia Cairo Global Presidente. Somos Cairo Global, ¿verdad? Pertenecemos a ese equipo espectacular y como le dije, el número uno en Estados Unidos y Puerto Rico y en República Dominicana, número uno como presidente, el número uno en todo Farmacy. Así que estás en la mejor mano, estás en la persona que te invitó, dile gracias por haberte invitado porque lo que tengo hoy para contarte es demasiada información y pero mayormente más valiosa que nada. Así que esta es tu oportunidad de negocio que voy a presentar hoy, así que como te dije, bienvenido o bienvenida a un mundo de increíbles oportunidades. Entonces, tu viaje al éxito ha comenzado ahora. Y quiero que anotes todo lo que voy a decirte. Si tienes dudas o preguntas al finalizar, vamos a estar contestándolas. Pero para que nosotros estemos en esta compañía siempre hay alguien, ¿verdad? Que origine, ¿verdad? El que uno puede actuar en una compañía como esta y a esto se lo debemos al doctor Cebetuna. Fue uno de los primeros doctores en Turquía, fundó Farmacy hace más de 70 años y estableció la primera fábrica farmacéutica en Turquía. Así que tenemos esa persona que usted ven ahí, esa persona fue el que abrió el camino para que nosotros pudiéramos aprovechar con esta compañía. Pero al cabo del 2017, doctor Cebetuna fallece dejándole la compañía a dos de sus nietos, Sina Tuna, el CEO, y Henry Tuna, presidente de la compañía. Esta compañía es una empresa de venta directa de más rápido crecimiento en el mundo. Y lo compartimos, ¿verdad? Con más de 4 millones de Beauty Influences. Que eso es lo mejor. Yo creo que ya pasamos los 4 millones de Beauty Influences en el mundo entero porque estamos en 33 países actualmente. Nuestro, ¿verdad? Nuestro... Todo lo que tiene que ver desde que comenzó la compañía hasta el día de hoy, solamente tengo que decirte que ha sido una expansión global. Mira que estamos llevándonos el mundo entero, ¿verdad? Con esta compañía. Así que nace el doctor Cebetuna en el 1923. Nace la marca de Farmacy en el 2004. Muere él en el 2017. Y ya cuando él falleció, había dejado ya 24 países establecidos con esta maravillosa compañía. ¿Ok? Así que la compañía se vuelve red de mercadeo, comenzando en Turquía y en Europa. Así que iniciamos en el 2019 en Estados Unidos. Y lo otro ha sido, ¿qué? Una historia hasta el día de hoy. ¿Ok? Que ya estamos en 33 países. Pero no obstante, ¿ves? La expansión internacional de nosotros. Estamos en Canadá, en Estados Unidos. México, Colombia, Perú. Perú y Ecuador. Vamos a estar muy pronto. Estamos en República Dominicana, Puerto Rico, España. Estamos en Romania. Estamos en Portugal. Estamos en diferentes lugares que todavía no está ahí. ¿Verdad? En ese rocita. Pero ya estamos en más de 33 países. ¿Ok? Así que estamos con una expansión global rápidamente y se colocaron 3 a 4 países hace unos días atrás. Así que somos número uno en venta directa en Turquía. Somos número uno en Europa con mayor estabilidad. Y no solamente en Europa, sino en Estados Unidos. Somos número uno en el mejor que pagan ellos en Estados Unidos, en esta red de mercadeo. ¿Verdad? A todos los países que se han acomodado dentro de nuestro mundo global. Y somos número tres de más crecimiento en el mundo entero. Gente, en el mundo entero. Top three. Y eso tiene mucho que decir. ¿Por qué? Porque aparte de eso, somos número 28 de venta directa en el mundo entero también. Porque nosotros estamos compitiendo con las primeras 100 compañías de red de mercadeo. ¿Escucharon bien? 100 compañías de red de mercadeo. ¿Ok? Estamos posicionados número 28. Comenzamos en el 2019 a competir con esas más de 100 compañías de red de mercadeo. Y cuando se lanzó en el 2019, que en el 2020 fue la primera competencia, estábamos en el número 32. Y ahora estamos en el número 28. Con compañías que llevan más de 50 y pico de años. ¿Verdad? Como red de mercadeo. Así que estamos en más de 33 países llevando esta compañía a próximo nivel. Esto que ustedes ven ahí son las instalaciones nada más del frente de la compañía. Esas son las oficinas centrales en Estambul. ¿Ok? Son unas instalaciones más grandes en Europa. La fábrica es amigable con el medio ambiente. Espectacular. Tienen, ¿verdad? Ellos mismos tienen manantiales que ahí sacan el agua para sus formulaciones. Y tienen más de 10 fábricas construidas dentro, ¿verdad? Esos 300.000 metros cuadrados. La fábrica más grande en Europa, gente. Y eso que ustedes ven ahí son oficinas administrativas. ¿Ok? Así que es hermoso. Ellos tienen, miren, todo esto que ustedes ven aquí, pero ya está más expandido, ¿verdad? Ellos tienen unos como apartamentos para sus empleados. Van a estar haciendo un mall. O sea, ellos están expandiéndose día tras día para darnos el mejor, ¿verdad? La mejor calidad de producto. Ellos todo lo hacen. Ellos lo fabrican ahí. Ellos formulan ahí. Ellos cultivan todo lo que necesitan para las formulaciones. Ellos hacen ahí sus propias cajas. Ellos hacen de todo hasta los envases donde viene tu producto. Hasta estos envases. ¿Ok? Yo un día de esto les voy a enseñar y les voy a dar como que este viaje para que ustedes vayan viendo cómo ellos hacen esos envases. Espectacular. De lo nada a los envases que ellos tienen. Así que tenemos la mejor compañía ahora mismo, ¿verdad? Como red de mercadeo. Aparte de esto, esta compañía te da esta flexibilidad. Ya si hay flexibilidad económica, flexibilidad para compartir con tu familia, flexibilidad para irte de viaje, flexibilidad para compartir con tus compañeros dentro de Farmacy. Y esto que ven ahí es lo que yo he construido, ¿verdad? En estos tres años que llevo con Farmacy. El poder estar con las personas dentro de Farmacy. El poder haber estado, ¿verdad? Siete años y los últimos dos años y medio que comencé en Farmacy con mi mamá, cuidándole, dándole lo que yo quería darle a ella, ¿verdad? Que ella estuviese con las mejores amas de llave, que ella estuviese ahí de condición en su casa, que ella pudiera salir conmigo de viaje. Y mi esposo, no importando que estaba en su silla de ruedas. Así que eso fue lo más que he podido, ¿verdad? He conseguido así más grande, ¿verdad? Porque a veces, pues sí, el dinero es espectacular. Incluso a mi hijo le hemos dado ya más de 50 mil dólares para su negocio. Él tiene un negocio en la Florida con su truck que él hace dispatcher para diferentes compañías. Pero tengo que decirle que hemos hecho muchísimo en tres años. Hemos ganado miles de dólares con Farmacy. Hemos ayudado a otros a ganar miles de dólares con Farmacy. Y es lo más que le da una satisfacción de poder enseñarle a otros que sí se puede y que sí pueden ganar miles y miles de dólares. Todas estas personas que están aquí, que ustedes vengan ahí con esos cheques jugosos, todas esas personas estuvieron en un momento dado igual que tú. O sea, igual que, todas esas personas estuvieron igual que tú ahora mismo mirando esta presentación. Todos ellos tenían que, creían en ello y tenían un sueño. Todos ellos comenzaron desde cero para poder lograr. Muchos no tenían casa, ni carro, ni qué comer. Muchos no podían llevar a sus hijos, ¿verdad? A un supermercado porque si no, pues si eran tres, querían escoger el conflate diferente cada uno, ¿verdad? No, pero se tenía que escoger uno nada más porque no había para comprar tres diferentes. Así que cada una de estas personas tienen una historia que contar y que han contado al mundo entero de que esto sí es posible, que esto sí se puede. Solamente necesitas creer en ti de que esto sí se puede. Y aparte de eso, nuestra compañía tiene los mejores productos porque tiene el mejor, las mejores reglas que el Dr. Cetuna nos dejó. Son reglas que muchas de nuestras personas después de la pandemia siempre están buscando qué es lo que tienen nuestros productos. Mire, nuestros productos tienen, muchos de ellos son veganos. No tiene gluten, no tiene parabenos, no tiene sulfato, no tiene estalato, no tiene metales pesados. Gen all free, no utilizan animales para probar esos productos, ¿ok? Somos veganos, 100% veganos. Utilizamos el azúcar de las mismas frutas. O sea, no triclosan. Tenemos mucho que contarle, ¿verdad? Al mundo y a nuestros clientes y a las personas que realmente quieren hacer esto como negocio, qué son los productos de nosotros y hasta dónde ellos pueden poder generar mucho dinero con nuestra compañía. Así que dentro de nuestra compañía hay diferentes departamentos. Aquí hay para todo, para todo el mundo. Aquí tenemos fragancia, aquí tenemos productos para el hogar, aquí tenemos de cuidado facial, vegano, con ingredientes de cabina estética, gente. No es cualquier producto, de cabina estética. O sea, que es vegano completo para el personal que tiene psoriasis, dermatitis, rosácea. Personas que tienen acné, manchas en la piel. Tenemos el make-up, maquillaje, los mejores maquillajes que tú te puedes encontrar. Nuestro rostro necesita maquillaje que sean con mejor calidad de ingrediente. Son hechos en Europa y todo lo que se hace en Europa, ¿verdad? Europa tiene unas reglas que no entran más de 33 químicos a todo lo que confeccionan en Europa. No en Farmacy, en Europa. Mientras que en Estados Unidos y en otros países entran sobre más de mil y pico de productos, de ingredientes químicos. Así que somos la mejor compañía. Tenemos la línea de café y bienestar. Tenemos la línea de higiene personal. Tenemos la línea de, como le dije, del hogar, nuestro cuerpo. ¿Ok? Así que no tenemos que envidiarle a nadie porque tenemos todo lo que tú ahora mismo consume en tu casa. Tú tienes jabón de fregar, tú tienes jabón de lavar el piso, tú tienes detergente de ropa, tú tienes el jabón de cuerpo, tu cuidado facial, tu cuidado de cabello, tu café, tu espirulina, todo lo que es multivitamina, o sea, el colágeno, todo lo que tienes ahí, todo lo que compras actualmente en tu hogar lo tienes ahí. Así que nos volvemos producto del producto para, ¿verdad? Probar y darle a probar. Pero dentro de todo lo que yo le hablé de estos productos, tenemos el mejor plan de oportunidad que funciona para ti y para todos los que me están escuchando. Este es un plan de oportunidad de negocio, un plan de desarrollo de negocio, que yo siempre he dicho que es un plan de negocio anormal. Cuando digo anormal, da tanto, 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 por tan poca inversión. ¿Ok? O sea, tenemos lo mejor, lo mejor de lo mejor. Y ahora, yo te pregunto a ti, ¿cuántos productos de todo lo que yo he mencionado anteriormente utilizas con frecuente en tu casa? ¿Cuántos de ustedes me pueden decir de los productos que he mencionado? ¿Cuántos de esos productos, escriban en el chat, cuántos de esos productos ustedes utilizan frecuentemente? Miren, como les dije, pasta dental, el shampoo, jabón, la crema, maquillaje, fragancia, para el hombre, bienestar, salud, todo. Pues miren, en vez de ustedes montarse en un carro, gastar gasolina, gastar todo lo que tiene el carro, llevarlo al mecánico, hacer fila, molestarte con la persona que te cruzó y entró primero que tú, pero tú ya estabas en la fila, ¿verdad? Lo puedes hacer desde tu casa y te llega a tu casa. Eso mismo, ¿lo compartes con quién? Con tu vecina, con tu amigo, con tu familiar, con la persona que trabaja contigo, con todo el mundo. A quien tú te encuentras por el medio. Todo el mundo, ¿ok? Sí o sí. Entonces, aparte de que ya tú te vuelves producto del producto, porque son productos que frecuentemente utilizas, la compañía te dice a ti que por tú probar tus propios productos que consumes diariamente, nosotros te vamos a dar unos bonos y una recompensa. Y eso no pasa de una segunda, tercera, cuarta persona. Eso viene desde farmacía hasta tu hogar. Desde farmacía hasta tu hogar. Y así mismito recibes el dinero. No hay accionista. Esta compañía es una compañía familiar. Es una compañía que no le debe ningún préstamo a ninguna. No tiene ni préstamo en ninguna banca internacional. ¿Escucharon eso? Es una compañía familiar. No tienen accionista. Ellos son sus propios accionistas, los mismos familiares. Ellos son los únicos, ¿verdad? Esos dos hermanos, Henry y Sina Tunan. Así que, esta compañía siempre va a estar ahí, compartiendo con nosotros y ampliando, ¿verdad? Todo. Ellos siempre van a ir un paso más adelante. Tienen las mejores tecnologías que tú te puedes imaginar confeccionando nuestros productos. Y aparte de eso, tenemos 10 formas de ganar comisiones. Siguiente comisiones. Son las que les voy a estar enseñando ahora. Son 10 formas de ganar. Una de las mejores que yo siempre he dicho. Mire, con esto cuando me lo mencionaba, yo digo, mira, no me hablen nada más, porque con esto nada más, el que yo saber que llevo 26 años en red de mercadeo y que me mencionaran la mejor ganancia en mi venta directa y que me den un 50% de la venta. Entonces, compro esto, un solo producto, me dieron el 50%. Ah, Sandra, pero hay un truquito ahí, porque entonces vas a tener que hacer, hay una orden para que tú te den ese 50%. Pues no, aquí no hay candado, no hay truco, no hay nada. Aquí tú compras el fume, el listy, el liner, un solo producto, un solo producto y te van a dar el 50%. No hay rangos para tener el 50% y no hay mínimos de orden. O sea, tú tienes el 50% en todos los productos. Tú tienes un 100% off en ganancia de venta directa. ¿Por qué? Porque cuando yo compro esto, cuéntate que lo compré a 20 dólares. Me gané 10. Los otros 10 dólares se los di a la compañía para que me mandara el producto. Pero de esos 10, yo comienzo a generar comisiones. O sea, de la venta directa, yo tengo el 100%. Es nada mío. O sea, eso es lo más ridículo, ¿verdad? Y anormal que yo veo en esta compañía. Cuando yo comencé, cuando yo me dieron de esto, y me dicen, muchachas, no me hablas de más ningún otro bono. Porque con esto nada más yo tengo el cielo gano. ¿Por qué? Porque siempre por ahí, cuando tú estás, ¿verdad? En una red, si tuviste en un momento alguna red de mercadeo, siempre te daban por escanolado, por nivel, te daban ese porcentaje. Y en la última compañía que yo estuve, ya tengo que decirle a usted que esa última compañía que yo estuve, nunca llegaba al 50%. Nunca. Me quedaba un 35% y vendía sobre más de 2.500 dólares en producto. Ok, escríbanos y repítanlo conmigo. 2.500 dólares para casi alcanzar un 50% de la venta. Y aquí yo vendo algo que me cueste 5 dólares, me gano 2.50. 50%. Eso es lo más maravilloso de esta compañía. Y me detengo aquí para que ustedes entiendan que con esto nada más, con esto de venta de esta nada más, usted tiene el cielo gano, como uno dice, porque tiene ese 50% de ganancias y va a empezar a cobrar comisiones del otro 50% que usted le paga a la compañía. Aparte de esto, nuestra compañía te permite a ti un link, una tienda virtual, un e-commerce, o sea, que con todo eso te da que un link de tienda para que tú puedas enviárselo a tus clientes, a tus prospectos, a tu familia y consuman el producto. ¿Cuántos de ustedes cuando vino la pandemia compraban algo por internet y hacían un clic al link y se lo mandaba la familia? Mira, compré aquí el arroz, mira aquí la habichuela, mira aquí el detergente, cómpralo, mandándole el link antes de ustedes. Mucho, mucho lo hicimos, ¿verdad? Para facilitar el que las personas tuvieran el link y pudieran comprar ahora bien. ¿Cuántas de esas compañías que ustedes mandaron el link a sus familiares, amigos, conocidos, hasta en la red lo colocaban? ¿Le dieron dinero por hacer eso? ¿Un 50%? Ninguna compañía. Y esta compañía te da una tienda virtual donde tú tienes tu propia página web, donde tú envías a las personas a tu página web a comprar. Y eso, ellos mismos pagan, le llegan a su casa, usted no tiene que empacar, usted no tiene que hacer nada. Le llegan a su casa y a usted recibe el dinero. Y ese dinero usted lo manda, ¿verdad? A tu cuenta bancaria. Eso es lo más espectacular que tiene esta compañía. Hasta ahí. ¿Estoy bien? ¿Le ha gustado esto que le estoy diciendo? ¿Sí? ¿No? Ok. ¿Quién de los que están conectados son invitados? Escriban ahí. ¿Quién de los que están conectados son invitados? Y han entendido hasta ahora. Ok. Otro de los bonos que le acompañe a dar es el programa de bienvenida. A mí me encantó este programa de bienvenida cuando yo comencé con Pharmacy. Porque Pharmacy lo que te dice es que por mantener tu consistencia, yo te voy a dar una palmadita, pero también te voy a enviar un regalo. Que es nuestro negocio. Que es el que compraste una franquicia para pertenecer a este negocio. ¿Ok? Y poder tener y ganar mucho dinero. Entonces, mes tras mes incrementando tus ventas, porque tú no vas a estar mes tras mes bajando tus ventas. ¿Sí o no? No. Mes tras mes, ¿qué es lo que tú haces? Aumentar. Aumentar tus ventas. ¿Por qué? Porque comienzas a hacer ¿qué? ¿Qué comienzas a hacer? Una cartera de clientes. Dando a probar. Probar de tus propios productos. Decirle al mundo. Conectarte y decirle al mundo qué es lo que estás probando. Y qué es lo que te ha mantenido seguiendo probando el producto. Entonces, mientras estás incrementando por los primeros cuatro meses, empiezas a 75 puntos. Te envían un regalo en el próximo mes. Si entonces haces 100 puntos, te envían un regalo en el otro próximo mes. Y así 150 puntos, te envían otro regalo en el próximo mes. Y si haces, ¿qué? Haces 200 puntos, te envían, miren, 4,000 pesos en República Dominicana y 100 dólares. US, Puerto Rico. Imagínate la compañía dándote más, más de lo que tú estás recibiendo. Y eso es por tú mantenerte consistentemente y ganas estos premios. Así que ese es uno de los bonos. Este bono que está aquí es el bono que todos ustedes, estas 14 personas que están aquí conectadas, todos ustedes hacen diariamente. Todos ustedes hacen, ¿cómo? Diariamente. ¿Escucharon bien? Todos ustedes hacen diariamente. Sandra, porque tú dices que todos nosotros hacemos esto diariamente. Te voy a decir por qué. ¿Cuántos de ustedes? Yo soy invitada, lo entiendo. Mi nombre es Elisa María. Muy bien, Elisa. Gracias por estar aquí como invitada. ¿Y quién te invitó? Escríbenos quién fue la persona que te invitó aquí. Ok. El bono por construcción de equipo. Escuchen bien. Esto está bien anormal. Por cada Beauty Infrared que tú patrocines personalmente. Podrás ganar un bono en efectivo cuando alcance el primer mes del programa de bienvenida. Para ganar el bono mensual de desarrollo de equipo, debes lograr 75 puntos, que yo te voy a decir cómo es. En un mes calendario durante el primer mes. Les explico. Yo vengo, comienzo hoy. Y yo vengo y le hablo a Ruta, a Kissy, a Esmeralda, a Digna. Y yo le hablo a todos mis familiares. Y yo le hablo a la ejecutiva del hogar. Y yo le hablo a mis amigos. Y le digo, acabo de emprender una nueva compañía que tiene un plan de compensación, pero espectacular, donde yo compartiendo mis productos, compartiendo el conocimiento de estos productos, y compartiendo la oportunidad de que tú entres conmigo y alcances este 75 puntos con el primer regalo de bienvenida, la compañía te va a dar 15 dólares por la primera. Pero te dice, no, no te voy a dar 15 por la primera porque ya tienes 2. Te voy a dar 35. Ay, espérate, pero tienes 3, espérate, 35 no. Te voy a dar 60 dólares. Y después de esas 3, infinito, no hay límite. Te vamos a dar 20, 20, 20, 20, 20, 20. ¿Cuántas de ustedes en la pandemia recomendaron? Se hicieron recomendadores de una marca. ¿Cuántas de ustedes? Todas se hicieron recomendadores de una marca. Pero imagínate que siendo recomendadores de una marca, te llegará ese dinero, pa, 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 en tu casa. No, no es permitido. Pues esta compañía, por tú recomendar los productos que tú has creído, que tú has utilizado, que eres producto del producto, te comienza a generar un dinero. Este es un bono aparte del 50% de venta, del 50% de ganancia, del 50% de ahorro. O sea, esto es un bono aparte. No tiene que ver nada. Nada. ¿Ok? Soy de Puerto Rico, pero no me acuerdo del nombre de la persona. No te preocupes. Le puedes enviar a Kilsi en privado. Vas a buscar a Kilsi ahí en privado. Le vas a enviar el número de teléfono o cómo la persona te contactó contigo y te va a decir el nombre. ¿Está bien? Ella es una de nuestras líderes, igual que Esmeralda y Digna también, te puede ayudar con eso. Ok. Entonces, seguimos. Ya te ganaste el bono de construir tu equipo. ¿Verdad? Ya invitaste personas. Hiciste, fuiste recomendadora. Dentro de eso, hay una tabla que se llama nivel de bonificación. Y eso es, tu volumen de grupo determina el porcentaje de tu nivel de bonificación. Este porcentaje se utiliza ¿cómo? Para ayudarte a determinar tu título o calcular tus bonos personales de grupo y bonos de liderazgo. Esta tablita es la tablita que nunca, nunca va a dejar de conocer. ¿Por qué? Porque en Puerto Rico y Estados Unidos, cada vez que tú compras un dólar en tu oficina virtual, la compañía te da un punto. No me dio punto. Mi punto veinticinco. Mi punto cincuenta. No, 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 no. No, 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 no. Un punto. Compré un dólar, me dieron un punto. ¿Ok? En República Dominicana, compré cincuenta y cinco pesos, me dieron un punto. Cincuenta y cinco pesos, me dieron un punto. Imagínate todo lo que tú te puedes ganar, comisiones con las ventas tuyas y de tu grupo. Un montón. Entonces, vamos por ahí. Bono personal y aquí comenzamos a empezar a ganar comisiones. Escuchen bien. Esta recompensa de bono personal, ganas, puede ganar hasta un veinticinco por ciento de comisión en tu volumen personal. Solamente me dediqué a vender, Sandra. Pues después de los doscientos puntos que tú acumulás, que ya esos doscientos puntos son qué. Vendiste por catálogo cuatrocientos dólares. Echaste a tu bolsillo doscientos dólares en dinero. Echaste a tu bolsillo doscientos dólares en dinero. Y los otros doscientos dólares que tú compraste los productos para tu cliente, la compañía te dijo, ay Ruth, te voy a dar esos doscientos dólares que nos estás pagando nosotros para que te enviemos los productos. Los voy a convertir en doscientos puntos. Ya tienes doscientos puntos para cobrar comisiones. O sea, que ya entonces no es un cincuenta por ciento, ya vas más de un cincuenta por ciento ganándote con esta compañía. Así que si yo tengo doscientos puntos personales, pero mi nivel de bonificación con todo mi equipo que yo traje a esta compañía alcanzó el veinticinco por ciento, no tus horas, todo el equipo, la compañía te dice por tus doscientos, que ya te ganaste doscientos, te dice, te voy a dar cincuenta dólares más. Eso, que de esos cuatrocientos dólares que tú vendiste por catálogo, ya no te ganaste doscientos, ya te ganaste doscientos cincuenta. Están escuchando cuán poderoso es este plan de compensación. No lo tiene nadie, gente. Ahora mismo no hay nadie, no hay ninguna compañía de red mercadeo que tenga este maravilloso plan de compensación. Entonces, en República Dominicana, doscientos puntos, ¿qué hace? Veinticinco por ciento del nivel de bonificación, te ganas dos mil setecientos cincuenta pesos. No vienen bien para tu bolsillo ahora mismo. Dígame si eso no viene bien para tu bolsillo, porque para mí sí, para gasolina, para hacer la compra de dos o tres encargos, ¿quién no? Bueno, pero vienen este bono de grupo y aquí con este, yo voy a terminar porque los demás bonos se los voy a decir así, random, rapidito. ¿Por qué? Porque hasta aquí yo quiero darle todos estos bonos para que ustedes se concentren y salgan de aquí con la cabeza volada, ¿ok? Este bono de grupo, ganas un bono de grupo por cada Beauty Influence que tú patrocinas directamente. ¿Se acuerdan que le dije del bono de crecimiento de equipo donde tú fuiste y buscaste una ejecutiva del hogar, buscaste a tu amigo, buscaste a tu familiar, a un conocido, al vecino, cinco personas, le enseñaste lo poderoso de esta compañía y esas cinco personas hicieron lo mismo que tú hiciste con ella. La cantidad de que ganas se basa en la diferencia entre tu nivel de bonificación y el nivel de bonificación del Beauty Influence patrocinado directamente por ti. Quiero que por favor hagan la matemática conmigo. La voy a hacer aquí y cuando escriba esa matemática, ustedes por favor me escriben, alguien que me pueda escribir ahí en texto cuánto voy por cada uno. Para que ustedes vean cuánto ustedes se ganan de este bono de grupo por solamente recomendar y compartir, ¿ok? Vamos aquí a poner cada uno de ustedes que está aquí. Elisa que está ahí conectada. Ruth, Ana, Esmeralda, Dina, todas las 14 personas que están conectadas. Este eres tú. Tú hiciste una venta de 400 dólares en catálogo y obtuviste 200 puntos personales. Pero tu equipo completo que compone María, Juan, José, Yolanda y Rosa. Todas esas cinco personas y su equipo sumaste 8.800 puntos en grupos. Escuchen. Tienes un 25% porque todo tu grupo alcanzó 5.000 puntos en adelante, donde después de los 5.000 tú obtienes ese 25%. Pero la compañía le dice, te voy a decir algo. El 25% no es el 25% de lo que hizo María. María trabajó por su porcentaje. Su equipo, María tuvo en su equipo 2.000 puntos. Y cuando te vas a la tabla de bonificación, 2.000 puntos significa un 15% de comisiones. ¿Ok? La compañía dice, pues de ese 25%, Sandra, que tú tienes, le vamos a restar el 15% de María. Y eso va a tener una diferencia de un 10%. Ese 10% lo vas a multiplicar por los 2.000 puntos de María. Y ahí la compañía te va a dar 200 dólares. Escriban 200 dólares. Vamos con Juan. Juan tiene un 12%. Su equipo hizo 1.300 puntos de grupo. Le vamos a restar los 25 menos 12. Y tú tienes una diferencia de un 13%. Ese 13% lo vas a multiplicar de los 1.300 puntos en grupo que Juan tiene. Y ahí tengo 169 dólares. Apunta. Pero me voy con José. 25 menos 9 son 16%. El 16% se lo voy a multiplicar de los 800 puntos en grupo que tiene José. 800 por el 16. Son 128. 200, 169, 128. Sumen 25 menos un 6% que tiene Yolanda. 6%. Yolanda tiene 500. 6 menos 25. ¿Cuánto es? 19. No 25 dólares. Por Yolanda. Vamos con Rosa. 25 menos 22 es un 3%. 4.000 menos un 3%. Bueno, el 3%, perdón. Son 120. 120 más 200 por María. 169 por Juan. 169 por Juan. 128 por José. Y 95 por Yolanda. En ese bono nada más. Tengo 712 dólares. Touch, touch. 712 dólares. Sin sumarle el bono de crecimiento de equipo. Sin sumarle tu bono personal. Llegando a tu casa unos 1.000 dólares a tu bolsillo. Por solamente compartir la oportunidad con otros. Lo mejor del equipo número uno como presidente de Undercover Team. Es que hay un sistema para capacitarte y entrenarte. Que tú no tienes que buscarlo en ningún lado. Tenemos un sistema 24-7. En Facebook un grupo que está abierto ese grupo 24-7. Donde te enseñamos a tú empoderarte y ayudar a tu crecimiento de tu negocio. ¿Ok? Donde tienes un sistema de lunes a sábado. ¿Es obligado, Sandra? No. Tú te conectas, aquí puede ser, de media hora. ¿Ok? Y si no te conectas, te está grabado. Hay muchos de ellos que lo graban. Hay otros no. Pero tienes todo. O sea, la rueda está inventada. Y después de ese bono viene el bono de liderazgo. Que este bono de liderazgo es cuando tú alcanzas esos 5.000 puntos en grupo. Y que tus puntos laterales, que son tu línea frontal, sumen 1.500 puntos laterales. ¿Ok? Que es la línea frontal tuya a la que tú reclutaste. Si tú sumas 1.500 puntos laterales, ¿verdad? Y dentro de esos 1.500, el resto de tu equipo sumaste 5.000, ya tú comienzas a ganar una de generación hasta la sexta generación. Todos los puntos de tu grupo te cuentas para lograr el bono de liderazgo. ¿Ok? Y sucesivamente cuando aumentas el título, aumenta la generación en donde tú vas a estar ganando. ¿Sí o sí? Eso está brutal, gente. ¿Ok? Eso está espectacular. Entonces, ese bono después cuando tú entres, que te hagas director y que podamos sentarnos y dejarte saber los miles de dinero que te vas a ganar aquí, te vas a sorprender. ¿Ok? Entonces, tenemos también un apoyo mensual para auto, donde tú alcanzas cómo? Llegar al director a oro. Y es cuando tú compartes la oportunidad de que dos chicas de tu línea frontal lleguen al 25% como lo hiciste. Si esas dos personas lo alcanzan y lo llevan por tres meses consecutivos, el primer mes, el segundo mes 25%, el tercer mes 25%, las dos personas, la compañía comienza a darte un apoyo mensual de auto que tú utilizas para lo que tú quieras. ¿Ok? Si quieres comprar el auto y pagar una mensualidad, si quieres usarlo para aceite de carro, o si quieres viajar con él, o gastártelo en ti. Lo que tú desees. ¿Ok? En República Dominicana comienzan con 14 mil pesos en adelante. Hasta, ¿verdad? El título jefe ejecutivo. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿No? Ok. Entonces, adicional a eso, la compañía te paga un bono en efectivo una sola vez que alcance el título. Si ahora yo mismo, en este mes, yo alcanzo el 25%, son 5 mil puntos con mi equipo completo. Lo hice más que 200 puntos. Y hice esos 5 mil con mi equipo completo. Y lo hago por tres meses consecutivos. Ese 25%, ese 25%, ese 25%. La compañía me dice, felicidades, te has ganado el primer bono de efectivo por lograr tener el título de directora. Y te vamos a dar mil dólares. Ah, no, pero es que ayudarte a otra persona. Alcanzar lo mismo por tres meses, te vamos a dar mil más. Ah, no, pero alcanzarte en la posición de directora ahora, pues te vamos a dar dos mil más. Y así sucesivamente, en el mes pasado, mi OPLAN, mi directora, la que estoy debajo de ella, ella alcanzó con su equipo completo, juntamente con nuestro equipo, llegó a presidenta. Y el mes pasado lo logró por tres meses consecutivos. Por tres meses consecutivos. Y el mes pasado le dieron un bono de mil dólares. De cien mil dólares. ¿Qué mil dólares? De cien mil dólares. Eso no está bueno en tu bolsillo. En un mes nada más cien mil dólares, aparte de todas las comisiones, no sé, como unos ciento cincuenta o ciento sesenta mil dólares en un mes. Mire, gente, eso no lo ganamos ni el trabajo que hacemos. ¿Ok? A veces, muchos de nosotros, donde trabajamos, ni nos ganamos ni cien mil dólares al año. ¿Ok? Y si ella pudo, ¿por qué nosotros no podemos? Claro. Solamente, aquí, que tú lo creas y que tú lo hagas. ¿Verdad? Solamente depende de lo que tú quieras hacer en este negocio con Farmacy. Y así mismito es el de República Dominicana. El bono en efectivo comienza desde cuarenta mil pesos hasta veinte millones de pesos. ¿Ok? ¿Sí o sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. Entonces, el último bono es el bono de experiencia de viaje, donde la compañía, no sé, aquí, donde la compañía te da diferentes viajes, depende del rango que tú os tengas. Sí, como te dije, no me apareció el otro, no sé por qué, el director a oro, cuando promueves a dos personas, el director a oro, la compañía te regala el viaje a Turquía, te lleva a conocer las facilidades, te lleva de shopping, te lleva a este, de, de bote, donde bajas por debajo del puente de las novedades turcas, te lleva a Capalocia, o sea, te lleva unos días inolvidables para ti cuando alcance el rango de director a oro, que es promoviendo a dos, y así sucesivamente, depende de qué rango alcance, vas a tener eso. Este es un estimado de ganancia, desde director hasta directora jefe. Yo tengo que decirle, gente, que esto se queda corto, porque ya yo he experimentado los primeros tres títulos, y las ganancias que dicen ahí no es real, es mucho más, lo que pasa es que te ponen el mínimo, pero tú puedes ganar mucho más que eso, teniendo esos títulos, ¿ok? Así que, te pregunto, ¿qué tipo de persona eres tú? ¿Tú eres una persona cliente de consumidora, o vas a ser una beauty influence de la marca? Vas a ser, vas a recomendar tus productos, el que va a estar hablando sobre tu compañía. O sea, ¿cuál de las dos es lo que realmente tú quieres hacer? Y con esto, casi ya estoy terminando, ¿por qué? La compañía tiene unas ofertas que no voy a dejar pasar, porque una de ellas se termina hoy a las 11.59. Y dentro de esa oferta te voy a decir todo lo que te vas a ganar, pero mientras tanto, si tú quieres ser consumidora, la compañía tiene un kit de inicio que está valorado en 19.99. ¿Cuántos de ustedes tienen una tarjeta de una tienda que, vamos a poner aquí en Puerto Rico, está Costco, San, diferentes lugares, hay tiendas así que tú compras la membresía anual y entras a la tienda, porque sin eso no entras. Muchos de nosotros hemos comprado en algún momento una membresía. Pues la deforma, si es una membresía, por 19.99, eterna. Eterna es que si tú no veas, ¿verdad? No, no, de cada seis meses. Si tú no compras nada, te van a suspender la membresía. Porque entiende la compañía que no estás haciendo un negocio o que no eres vendedora o consumidora del producto. Pero si te mantienes mensualmente haciendo tus compras, vendiendo, creciendo equipo, nunca se te va a caer tu cuenta y nunca se te va a suspender la cuenta. Entonces, la compañía en este mes de agosto tiene una oferta donde tú no tienes que pagar membresía para nada cuando tú adquieres uno de estos paquetes. O el Golden Opportunity Kit, que está valorado en 185, y te llegan todos esos productos y solamente una corta mínima inversión a tu negocio de 75 dólares. Déjenme saber si tú ahora mismo tú puedes abrir un negocio con 75 dólares. Yo creo que 75 dólares no te, aquí en Puerto Rico, ni te da para... No, es que no te da, no te da. Porque yo tengo un negocio de cuatro paredes. No te da ni para que te den el permiso de uso. Ni para que tú pongas la luz en el local. Porque están sobre 125 y están fianza. A veces la gente se tiene que buscar una persona que le haga una fianza para acueducto, para energía eléctrica. Con 75 no pueden ellos buscar la fianza. Y aquí la compañía te dice, te estoy dando una franquicia en tus manos por tan solo 75 dólares, más tax, 100 billones. Y te vamos a dar todos estos productos. O yo quiero tener muchos más productos para probar y te voy a probar, pues me voy con el Go Bigger Kit de 125. ¿Qué me ofrece ese Go Bigger Kit de 125? Que cuando yo comience a entrar personas debajo de mí este mes, yo tengo mis comisiones ganadas ahí. Porque las comisiones comienzas a ganártelas, ¿verdad? Cuando ya tú tienes 125 puntos en adelante, vas a empezar a cobrar todas esas comisiones. No es que no puedas estar en la pharmacy. Es que si empiezas a añadir personas y crecer tu equipo, lo más lógico es que llegues a 125 para que cobres todas las comisiones. ¿Ok? Sí o sí. Sandra, ¿yo puedo entrar con la inversión de 19.99? Claro. Pero si tú haces esto como negocio, yo empezaría con un paquete que me trae la membresía gratis. Porque si tú vienes a abrir esta membresía con taxi envío, me va a ser 32 dólares, más o menos. ¿Y el paquete me sale de 75 y me viene la membresía gratis? Porque yo voy a optar. Voy a usar mi inteligencia. Voy a irme con el paquete de 75 porque me estoy ahorrando esos 30 y pico dólares. Entonces, compra los 32 dólares en el kit de inicio y después, antes de que se termine el mes, hace tu orden. Y es ok. No hay problema. Pero si yo lo hago junto, me voy a ahorrar esos 35 dólares, gente, que lo puedo utilizar para seguir comprando productos. Sí o sí. ¿Verdad? Igual le pasa a quién? República Dominicana. Ah, que va y devuelve. Tengo que decir a lo de Estados Unidos y Puerto Rico. Es que nosotros tenemos un kit de inicio que es una cajita chinita. Es esta que está aquí. Donde te vienen 10 muestras de productos. 10 muestras de productos. Donde te vienen dos funditas. La guía de productos. El catálogo. Te viene el plan de compensación. Pero ahora mismo está agotado. Y la compañía te dice, Elisa, no te preocupes. Porque te vamos a dar, lo que esto llega, te vamos a dar la double lash mascara, que cuesta 22.90. Te vamos a dar el sachet. Te vamos a dar las dos mascarillas. Que, by the way, perdóname, ahora es diferente. Te la voy a enseñar ahora. Es mucho mejor. ¿Qué tenemos ahora? Pero lo que te quiero decir es, que al tú adquirir este set de 75 dólares, te llegan esos productos gratis. Y cuando esto regrese a la compañía en Estados Unidos y Puerto Rico, cuando hagas la orden y esto esté disponible, también te lo van a enviar. ¿Ok? ¿Sí? Cuesta 35. Más todo lo que te van a dar. Lo que te van a dar, doble membresía. En República Dominicana, sí está en la cajita. Así que, la obtiene gratis cuando adquiere el Golden Opportunity Kit. Valorado en 4.899 más envío. O, si yo quiero tener productos rápidos, muchos productos, me voy con el Gold Bigger Kit. Que son 8.099. Y me hago mucho más rápido. Esta líder, donde yo voy a traer esas mismas personas a mi equipo. ¿Sí o sí? Entonces, esto es lo que se termina hoy a las 11.59. Escuchen bien. Esto es lo que se termina hoy a las 11.59. Esto que está aquí. Así que, ya terminé. Si no hay promoción, terminé en el slide anterior. Pero si hay promoción como esta, que se termina hoy, los que son invitados, escuchen lo que les voy a decir. De Estados Unidos y Puerto Rico, tú vas a estar recibiendo sobre más de 429 dólares en productos gratis. Gratis. Aparte de las comisiones. Que empiezas a generar con tu equipo. ¿Por qué? Cuando tú haces esta corta inversión, de 75 dólares más taxi envío, esto, la compañía te va a dar este kit de inicio. Más este kit. Este, inmediatamente. Este, cuando esté disponible, sin un dólar, de comprarlo, cuando hagas en tu compra y ya eso esté disponible, esto, te va a llegar gratis también. El programa de bienvenida, gratis. Y, pero más brutal, y, al tú adquirir esta inversión, en el día de hoy, después de mañana, ¿cuándo es? Después de mañana, tú arrancas, vendes un producto, mándalo a comprar, que la compañía te va a dar esto que está aquí. I love pharmacy set. Todos estos productos valorados, en 143 con 70, gratis. ¿Cómo repiten conmigo? Gratis. ¿Ok? Todos los que entren hoy, con esta pequeña inversión. Después de mañana, tú haces una orden, de alguien que te pidió, y vas a recibir todo esto gratis. Gratis, 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 repita conmigo, gratis, gratis, gratis. Otro nivel, gente. No tiene precio. Y para la República Dominicana, tenemos lo mismo. Una pequeña inversión, de 4.899 más envíos, vas a recibir, el toolkit, un programa de bienvenida, 9.394 pesos, en productos, 2 de mañana, vendiste un abón, y, ¡pum! Se incluyeron todos los productos. ¡Ay, qué rico! Díganme si eso no está brutal. Por una sola inversión, en tu negocio, construyendo un negocio para ti, para ganar miles de dólares, para ayudar a la familia, para ayudar un ingreso extra, para que mi esposo no trabaje solo, o para que yo no trabaje tanto, o yo me quiero ir a viajar, o quiero ya darle cualquier cosa a mi hijo, por una pequeña inversión. Así que, para yo mantenerme activa con Pharmacy, de cada seis meses, yo tengo que sumar 125. Miren, gente, ¿cuánto ustedes nos gastan? De que, gente, champú, el jabón del cuerpo, crema para los pies, para el cuerpo, el cuidado facial, el cuidado de cabello, el perfume. ¿Cuánto nos gastamos en seis meses? Mucho más que 125, mucho más que 4.899 pesos, de cada seis meses. Viene siendo como 22.50, de cada dos seis meses. 22.50, en República Dominicana, 1.237.50 pesos mensuales. ¿Dónde? Todo. Hello. O sea, ese es el tema, tienes activo tu membresía. Así que, tu viaje al éxito comienza aquí. Este es tu momento. Ve por tu sueño. Cree en ti. Haz que esto funcione. Nosotros aquí, nuestros líderes, nuestras directoras de Undercover Team, estamos aquí para ayudarte a que tú llegues hacia el otro nivel. Nosotros tenemos un plan de negocio que se llama Desarrolla tu negocio con Pharmacy cuando ya tú estás. Nosotros te llevamos paso a paso para que tú puedas lograr lo que tú quieres lograr con Pharmacy. Pero primero, tienes que creértelo. Segundo, tienes que accionar. Y tercero, tienes que arrancar. Pero arrancar con fuerza. y de estar determinada y consistentemente en lo que estás haciendo. No puedes fallar. Una persona te dijo no, next. Cuando 999 personas te digan no, tenemos que hablar. Pero esto es tu momento de crecer, es tu momento de hacer que tus sueños y tus metas se hagan realidad. Si a ti te gusta todo lo que es belleza, nutrición y salud, estás en la mejor compañía para ganar miles y miles de dólares. Así que, te deseo el éxito más grande del mundo. Comunícate con la persona que te dio este video. Dale las gracias. Dile que quiere estar dentro de su equipo. Y yo sé que sé que te va a apoyar 100%. Así que, me despido, ¿verdad? En el video de la grabación. En estos momentos, denme un segundito. Sea más que bendecido. Y el éxito, mira, está solamente aquí y aquí. Así que, sean más que bendecidas. Gracias.